Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Y Aaron sorprende con su gran talento para el idioma inglés. El miembro de BTS ha encontrado diversos momentos para mantenerse en contacto con sus fans alrededor del mundo. Desde planar comebacks, realizar conciertos en línea y transmisiones en vivo, Namjoon tomó sus redes sociales para reconectarse con ARMY y mostró que es un chico muy inteligente. En uno de sus lives más recientes, el líder de BTS reveló algunas de las actividades que ha realizado últimamente para distraerse, divertirse, mantenerse en forma y más. Entre ellas, RM reveló que había realizado un examen llamado TOEIC. El idol dijo que solo tomó el examen por diversión y anunció que había obtenido un puntaje de 915 con respecto a los 990 que es posible conseguir. Se trata del examen Test of English for International Communication, una prueba para evaluar las habilidades de una persona cuyo idioma nativo no es el inglés. El resultado de Namjoon fue sorprendente por estar cerca del número máximo que es posible conseguir, pero además resultó estar muy por encima del promedio. De acuerdo con las estadísticas de Corea del Sur, el promedio de los estudiantes consiguen un puntaje de 682, mientras que aquellos más destacados suelen rondar los 850 puntos. Sin duda, el líder de BTS ha continuado practicando y usando sus conocimientos para mejorar su desempeño en el uso del idioma inglés. Y Kikid de NCT 127 se convierte en su MV que más rápido alcanza 100 millones. El 25 de enero aproximadamente a las 12.28 am hora coreana, el video musical de NCT 127 para Kikid alcanzó 100 millones de visitas en YouTube, lo que lo convierte en el segundo video de NCT 127 en alcanzar este logro después de Cherry Bomb. También es el quinto de todos los videos musicales de NCT en alcanzar la marca de los 100 millones, después de Boom de NCT U, Cherry Bomb de NCT 127 y Make a Wish Birthday Song de NCT U y Boom de NCT Dream. NCT 127 lanzó originalmente Kikid el 5 de marzo del 2020, lo que significa que la canción tardó 10 meses y 20 días en alcanzar 100 millones de visitas, lo que lo convierte en el video musical más rápido de NCT 127 en lograr esto. Make a Wish Birthday Song de NCT U tiene actualmente el récord del video musical de NCT más rápido en alcanzar la marca. ¡Felicidades a NCT 127! Y V de BTS convierte a Brasil en Lindoland mientras su GIF se vuelve viral entre los internautas brasileños. El miembro V de BTS que es famoso en América Latina como Mr. Lindo debido a su extrema belleza, una vez más se volvió viral entre los internautas brasileños. Una página de actualización de música brasileña compartió un GIF de V en su cuenta de Twitter. El GIF es del Monster de BTS y se puede ver a V mirando directamente a la cámara con una mirada hipnotizante. Aunque no se mueve la sensualidad que juega en sus ojos, dejó a los brasileños preguntándose por él y queriendo saber más. V no solo impresionó a los lugareños, sino que incluso a los influencers famosos quedaron prendados. Mayra Mereidos, con aproximadamente 800 mil suscriptores en Instagram, compartió un GIF de V luego de verlo en las tendencias locales. Sorprendentemente V encontró un nuevo fan, el padre Fabio de Melo, un sacerdote brasileño que es famoso por su buena apariencia. Los fanáticos lo sorprendieron bromeando que V es en realidad su hijo debido a los rasgos en común, pues ambos son guapos. Parece que la mención de su nombre perdura incluso en las capillas de Brasil. También están los titulares nuevamente porque un periodista brasileño y productor de la red de radiodifusión más grande de América Latina, Red de Globo calificó a V como el ícono cultural de Oriente por trascender los estándares de belleza occidentales. Renan Briggs Briggsod escribió en Twitter V es un ícono cultural de Oriente que marcará una nueva dirección más allá del estándar de que los hombres guapos deben ser todos occidentales y masculinos. Los army de Latinoamérica ya están enamorados de V, pero ahora él también tiene la atención de los lugareños y los medios de stand attractor de BTS que han vuelto a hacer su trabajo al presentar a la banda al público en general. Con el lado brasileño de internet todavía hablando de V, han convertido a Brasil en Lindoland. No podemos esperar a que otros países se unirán a este hermoso tren a continuación, ya que no pasará ningún día en el que no esté duplicando el tamaño del fandom, hechizando a los lugareños con sus encantos. Y V de BTS se vuelve viral entre los lugareños como el chico del cuello alto marrón. V de BTS está ganando mucha atención por los no fanáticos después de que Louis Vuitton publicó un video de BTS en Instagram. El video muestra a los miembros recibiendo su invitación para ver la presentación de Louis Vuitton del desfile de moda masculino FW 2021. Tras el lanzamiento del video, el nombre de V se elevó rápidamente en términos número uno más buscados después de que Louis Vuitton fuera de lo más buscado también en Google. Simultáneamente, la publicación de Louis Vuitton en Instagram se inundó de personas que preguntaban por el nombre del tipo de cuello alto marrón. En el video luce con un suéter y deja su buena apariencia que hable por sí misma. Es deslumbrante, sin esfuerzo y totalmente material para novio. Para copiar su apariencia completa desde el suéter hasta los accesorios, deberás estar preparado para gastar al menos unos miles de dólares. Sin embargo, las imágenes de V hacen que todo parezca invaluable. Para copiar su apariencia completa desde el suéter hasta los accesorios, deberás estar preparado para gastar al menos unos pocos miles de dólares. Sin embargo, las imágenes de V hacen que todo parezca invaluable. Y Seventeen espera que los Karat reciban fuerza a través de su primer concierto en línea. Recientemente, el grupo Seventeen realizó su primer concierto en línea con los fans. Debido a que era imposible realizar un concierto fuera de línea debido a la pandemia, el grupo se paró frente a los fanáticos durante su concierto en línea en 2021. Seventeen Online Concert Incomplete. Habían preparado más de 20 canciones para este concierto. Los fans estaban encantados de poder ver una variedad de actuaciones diferentes. Seventeen reveló, Estamos muy felices de conocerlos a través de este concierto en línea y esperamos que tengan buenos recuerdos. Los extrañamos. Agregaron, Aunque estamos tristes por no poder estar juntos, trabajaremos duro para enviar nuestra energía a todos. Esperemos que puedan liberar todo su estrés. Desde el grupo hasta la unidad, mostró que los miembros habían pasado mucho tiempo creando estas actuaciones para los fans. Los extrañamos mucho a todos y estamos felices de poder pasar el tiempo juntos así. Mostraremos muchos lados diferentes de nosotros a través de estas etapas. Somos un grupo de 13 miembros con unidades y es la primera vez que hemos interpretado otras canciones de nuestro álbum especial. Sabiendo que toda la industria de la música y el mundo en general está pasando por un tiempo difícil actualmente, Seventeen espera regresar con canciones aún mejores para traer fuerza y sanación a los fans. Es a través de estos tiempos difíciles que hemos crecido mucho como personas. Te recompensaremos preparando mejores actuaciones y canciones en 2021, dijo Seventeen. Seventeen espera continuar su viaje musical con Karat, con un corazón y una mente más fuerte. Y nos deja el rapero Iron. El 25 de enero se informó que Iron fue encontrado sangrando e inconsciente en una zona de flores de un complejo de apartamentos en el distrito Jung, Seúl, a las 10.25 am de este mismo día. En la comisaría de policía de Jungbo de Seúl, confirmaron en una llamada con dispatch. Un guardia del departamento nos llamó y nos dijo que habían descubierto a Iron. Fue llevado de urgencia hasta el hospital, pero nos dejó, agregaron. En este punto, no está claro si Iron Moore por su y sí o no. Estamos investigando la causa exacta de su muerte. Iron fue el subcampeón de Show Me The Money Tree en Mnet 2014. Recientemente había sido fichado por sospechas de agredir a una menor que vivía como su compañero de piso y que estaba recibiendo lecciones de música de él. En 2018, Iron recibió una sentencia de prisión suspendida por cometer violín contra su novia en 2016. Y también nos deja la actriz Sonju Jung. El 25 de enero, una fuente de la agencia de Sublime Artist Agents declaró, Sonju Jung nos dejó el 23 de enero. La agencia no confirmó informes sobre las causas de su muerte. Sonju Jung debutó como modelo de marca de cosméticos y comenzó su carrera como actriz a través de Golden Rainbow de NBC en 2013. Luego apareció en Make You Wish de NBC, School 2017 de KBS2 y el drama de Dare My Name que apareció en los videos musicales de Goodbye Robot de Icon, Friend to Lover de Standing Air y How Do I de NLive. La actriz firmó con Sublime Artist Agency en 2019. La procesión fúnebre de Sonju Jung comenzará el 25 de enero a la 1.30pm hora coreana. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. ¡Suscríbete al canal!